... ...pues mira, para mí es un gozo... ...ya llevo 20 años llevándola... ...¡Viva la Virgen de la Consolación! ¡Viva la Virgen de la Consolación! Estamos en la parroquia de la Asunción de Molina de Segura... ...donde en breves instantes... ...va a salir... ...la patrona de las fiestas Molina de Segura 2016... ...la Virgen de la Consolación... ...con todos sus devotos... ...va a circular... ...va a recorrer... ...las principales calles... ...de esta ciudad... ...no os perdáis ningún detalle... ...vamos, que esto... ...comienza... ...pues ya estamos a punto... ...de que la Virgen de la Consolación... ...salga de la parroquia de la Asunción... ...y haga la procesión... ...solemne de esta noche... ...vamos a ver... ...aquí a auténticos protagonistas... ...porque son los estantes de la Virgen... ...si no, la Virgen no circularía por las calles... ...buenas tardes... ...muy buenas tardes... ...bueno, decidnos vuestros nombres... ...yo soy Adrián... ...Alejandro... ...tío... ...Salvado... ...Salvado... ...bueno, Adrián... ...cuéntanos... ...eh... ...cómo se vive por dentro... ...cuando uno es estante de la Virgen... ...pues es una cosa muy bonita... ...porque si de verdad... ...tiene fe en la Virgen... ...y más que en nuestra patrona... ...pues... ...la verdad es que se está muy a gusto... ...yo llevo ya 16 años saliendo... ...desde que tenía dos años empecé... ...con la Virgen, con el palico... ...llevando el palico... ...y ya poco a poco hasta que he podido llegar al trono... ...y empezar a cargar la Virgen... ...cada año se ve más expectación... ...y más ciudadanos... ...que acompañan a la Virgen... ...¿a qué crees que se debe ese aumento? ...sí, claro... ...aquí en Molina... ...la Virgen, la patrona es muy popular... ...y cada año viene más gente... ...le tiene mucha devoción... ...a la patrona... ...y la verdad es que cada año... ...las fiestas se viven mejor... ...otra pregunta... ...que nos hacemos todos... ...¿es duro ser estante de un trono? ...no es duro... ...sino te tiene que gustar... ...tú tienes que ser estante porque te guste... ...y cada vez pues... ...tenemos más gente joven... ...como nosotros en el trono... ...y sí... ...la verdad es que es bonito ser estante... ...¿y qué le podemos decir a la gente... ...sobre la Virgen de la Consolación? ...pues a ver yo como buen molinense que soy... ...para mí no hay otra virgen como mi patrona... ...y cada uno pues tendrá a su virgen... ...pero para nosotros la Virgen de la Consolación... ...es lo mejor que hay aquí en Molina... ...bueno pues muchas gracias... ...de nada, Antonio... ...¡Viva la Virgen de la Consolación! ...vamos a ver... ...también por qué hay tanta devoción... ...por la Virgen de la Consolación... ...estamos con un gran devoto... ...con Bartolomé Blanco... ...muy buenas tardes... ...buenas... ...pues sí, aquí en Molina seguro hay un devoto con la Virgen... ...porque es la más guapa que hay... ...y vamos todo el mundo... ...a llevarla a su casa... ...todos los años vamos y a subirla aquí a su casa también... ...la llevamos, la traemos y así estamos con ellos... ...con ella... ...y es lo mejor que hay... ...bueno voy a decir que es la procesión solemne... ...sí, sí, sí... ...y hemos visto las autoridades y el público en general... ...bien vestidos, de gala... ...exactamente, es como ayer fui yo... ...ayer le traje a la Virgen también... ...el día de la ofrenda de las flores... ...le trajimos un ramo... ...todo Molina entera... ...y eso terminó todos los años, todos los años... ...no falla un año que vengamos a traerle... ...de gloria a la Virgen... ...además, como todo el año hoy se espera una afluencia público... ...grandísima, grandísima... ...o si no, esto es para verlo ahora... ...ahora dentro de un rato lo veremos... ...esto es, esto es enorme... ...esto es una romería... ...esto es mejor que luego a luego que... ...que la esta que hay de Huelva... ...que Rocío... ...que Rocío... ...mientras tenga fuerza para estar ahí... ...yo sí... ...hasta que el señor diga al Eroski... ...y nos vamos al Eroski... Eroski hay que explicarle a la gente... ...que el Eroski es porque de detrás... ...porque de detrás está el... ...el Cuatro Rosas... ...el cementerio, ¿no?... ...pues hay que venir a Molina... ...porque Molina... ...todo el mundo que viene aquí... ...porque lo primero... ...me vine yo aquí con 14 años... ...y llevo, y tengo 68... ...y aquí me quedé, aquí me casé... ...aquí está el servicio de militar... ...y de aquí me llevarán... ...a donde tenga que llevarme... ...pero esto es el paraíso... ...Molina es el paraíso para todo el mundo que venga... ...viva la Virgen de la Consolación... ...icki de la Senna... ... munición... ...cupeos y de aquí... ...lavi realized... ...más de mañana... ...ahora... ...ahora... ...de mañana aker... ...ahora... ¡Gracias! 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 Procesión solemne de la Virgen de la Consolación y de nuevo su alcaldesa de Molina de Segura, Esther Clavero, buenas noches. Buenas noches. Vestida de gala, como todo el mundo. Aquí estamos en la procesión en honor a la Virgen de la Consolación y bueno, muy feliz y muy orgullosa. ¿Qué sentimientos le recorren cuando ven toda la multitud de gente que acompaña la procesión? Pues mucha emoción de ver a tantísima gente acompañando a nuestra patrona. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Pues mira, para mí es un gozo. Ya llevo 20 años llevándola. ¡Oh! Y entonces para mí, mientras que pueda andar, y mientras que pueda hacer por lo que pueda, por lo que pueda, por lo que pueda, ahí me tienen. Hemos mucha devoción por la Virgen de la Consolación. Muchísima, aquí en Molina muchísima. De toda la vida. ¡Viva la Virgen de la Consolación! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Consolación! ¡Viva la Virgen de la Consolación! ¡� drago en grato! ¡Viva la Virgen de la Consolación! ¡Gracias! 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 ¿Es verdad que la quieren en Molina de Segura? Todo el mundo Y he estado viviendo desde que era pequeña en la iglesia Usted lleva muchos años de sacristano aquí Sí De la Virgen Mi abuelo, mis abuelos y ahora actualmente mi primo Pedro Ha ido pasándole ya a otro la responsabilidad Ahora mi primo Pedro ¿Cómo ha visto este año la profesión? Mejor que nunca, más hermosa, la Virgen muy guapa Usted quiere a la Virgen, ¿eh? Mucho, mucho, mucho Vamos a hacer una pregunta porque la vemos muy joven Bien, ¿ustedes se hacen la idea de cuántos años puede tener Teresa la sacristana? Háganse un número, pero seguro que se van a equivocar Porque fíjense cómo se cuida Lo digo, noventa y dos Dígalo Noventa y dos Noventa y dos Noventa y dos años ¿Puede ser que su devoción a la Virgen le ayude a sentirse tan joven? Mucha Mi devoción me lleva a mí con ella, mi fe ¿Y eso la hace estar más joven también? Sí Y tengo unos hijos muy buenos Otra pregunta, Teresa ¿Qué diría la gente para que sea devota de la Virgen y venga más? Eso Tener la devoción muy grande a la Virgen y que venga a todo el pueblo entero ¡Viva la Virgen de la Constitucción! Pepe, buenas noches Buenas noches ¿Cómo se ha sentido que acaba de llegar a Muenas de Segura, con la gente que abarrotaba las calles, con la Virgen de la Constitucción? ¿Qué sensaciones tienes? Pues me he sentido muy contento al ver la fe, el cariño que le tiene la gente a la Virgen, que es contagioso Como lo vive en clave festiva Y he estado rezando por ellos Para que la labor que empezamos aquí nueva, en Molina y en la parroquia aquí de la Asunción Pues ella la vaya guiando y la vaya haciendo florecer Para que muchos pues sientan el consuelo de Dios y sientan la alegría de Dios ¿Qué le podemos decir a la gente que se va a encontrar con usted aquí como párroco? Pues lo único que estamos a su servicio Que hemos venido pues para continuar una labor que lleva muchísimos siglos de mucha gente entregada De muchos sacerdotes que han sembrado mucho y muy bien el Evangelio Y que venimos a continuar en ese trabajo Hacer que las personas se encuentren con Dios convencidos de que eso es lo que los va a hacer más felices A que las personas pues amen a la Virgen Santísima como nuestra Madre Porque es fuente de consuelo y fuente de alegría Y que estamos disponibles y luego también que necesitamos la ayuda de todos Que la Iglesia no es solo el sacerdote sino que somos pues todos los cristianos Y que todos tenemos pues una labor importante que realizar y que llevar adelante Hemos estado hablando con personas que estaban devotas y acompañando la profesión Con muchísimos años incluso lo que nos da mucha alegría es gente joven Que se está incorporando Sí, yo veo tanto en los estantes como en todo lo que rodea la novena Pues que también hay mucha gente mayor pero que también hay mucha gente joven Con lo cual hace caer en la cuenta de que la devoción a la Virgen de la Consolación No es una cosa del pasado sino que es una realidad Y que las familias transmiten ese amor y ese cariño a la Virgen Y esta procesión que yo he visto en la calle pues me ha encantado ver Esas multitudes de personas que rezaban, que salían a la vela Virgen Pues yo creo que es algo muy importante y algo a cuidar Luego de los que los molinenses se deben de sentir muy orgullosos Bueno pues muchas gracias por atendernos Pepe mucha suerte y que la gente le quiera como usted se merece Pues yo les pido a todos que recen por nosotros Por los sacerdotes nuevos que hemos llegado a Molina y los que están de siempre Para que encomienden pues este servicio que tenemos que prestarle Y lo podamos hacer como ellos se merecen Muchas gracias Nada, gracias a todos